Si te sientes cansado o falta vitalidad, este jugo verde te levantará en un instante. Los jugos verdes son la mayor forma de darte a tu cuerpo vitaminas, minerales y energía de manera natural. Los ingredientes que vamos a utilizar para este rico jugo energetizantes son apio, jengibre, limón, perejil, manzana verde y agua o agua de coco. Vamos a lavar muy bien la manzana, el perejil, el apio y el limón lo exprimimos y todo esto lo vamos a hacer en nuestra máquina licuadora o en nuestra máquina de extracción lenta. Cualquiera de las dos nos vale muy bien, pero la mayoría de gente me dice Maggi, es que no tengo para hacerlo en mi máquina de extracción lenta. ¿Dónde lo puedes hacer? En cualquier procesador de alimentos. Lo puedes hacer de una forma natural, sencilla y rápida, que es lo importante, que tengamos la comida súper rápida para las mujeres que trabajamos. Ya sabemos que vamos a lavar todo esto muy bien, lo vamos a llevar a nuestra licuadora. Y luego le vamos a añadir un poco de perejil, que el perejil es rico en vitamina A, C y K y el apio contiene antioxidantes y minerales que te ayuda a depurar nuestro cuerpo de manera natural y rapidísimo. Y le añadimos el jugo de un limón y le agregamos unos trocitos pequeñitos de jengibre que también tiene muchísimas vitaminas para desinflamar nuestro cuerpo. Le agregamos agua o agua mineral o agua que tengáis que habitualmente tomen ustedes o un poquito de agua de coco. Ya sabéis, todo esto lo agregamos en nuestra licuadora. Lo batimos muy bien. Bueno, ya sabéis, lo servimos en nuestro vaso donde tú quieras. Bueno, si queréis podéis colar este rico y delicioso jugo verde o lo podéis tomar con toda la fibra que pone. Y si no le gusta la espuma, lo dejan ahí que se vaya bajando o lo podéis colar para que se quite. Pero está riquísimo, me gusta muchísimo. Lo podéis tomar, le podéis agregar un poco más de hielo para que quede más fresquito, más frito para este calor que hace. Así que sírvelo y disfruta de este rico jugo verde. Y déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te ha parecido. ¡Enjoy!